que es muy conocida, que es del lado de la sierra miro, esta vieja venía atrás de la sierra, compañía el tanito que hace mucho que no lo ve, lo ha dejado sola esta vieja allá atrás de la sierra pero dejó el burro ya afuera ahora para visitar esta radio está linda 97.1, no se va a olvidar de invitar a esta vieja de vez en cuando ven grano de primera ven grano de primera, Danielito, como no muchas gracias, Daniel Joder hemos visto bailar algunas veces con Daniel contá un poquito de eso Dani, vos sabés que a Dani no le gusta usar chupi, nada de eso es un tipo de bailar Doña Jovita estuvo bailando con Daniel, ¿o no? sí, estuvo bailando, pero me dejó planta de este, desgraciado en Ampul, ¿te acuerdas? la fiesta de Ampul, de la iglesia de Ampul, ¿te acuerdas? ahí Doña Jovita estuvimos con ella después también tenemos a Luis Juez, ¿o no? por acá que bueno, se va a sentir medio mal acá con todo el grano no, no, escúchame chiquito vos sabés, Danielito te digo, loco, me hicieron paro los médicos no entendés qué pedir esto, desgraciado, si no se entiende nada la letra, loco mira lo buen loco este, loco este, desgraciado, me dice, papá, papá, mire el pesadacito como baila Breakdown le digo, déjalo, si es desgraciado, pone ese pesco, la pesadera se está muriendo ya no nos queda más tiempo pasó muy rápido si, nombre de licha de grano, toda la gente que está en la calle esperando a Brontano por un autor, fue con los amigos del lado todo, tenemos de todo acá claro, bueno, lo conocemos tanto, agradecerte y me alegro que te haya gustado el lugar que estamos ahora ah, ¿te dio otra llamada? dale, dale ¿te dio otra llamada? hola, ¿cómo está? a ver si... hola 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 ¿la abuela? ¿la abuela? Gracias.